Vamos ahí, vamos ahí Eso, vamos ahí Ay, ay, ay Vamos con la guitarra Pistete, compadre A ver, primero las mujeres Aguanta Ahí nomás Las mujeres sabían qué hicieron Ahí, compadre Ahí, ahí A ver, comadre A ver, comadre A ver, hasta el foto que se va a avisar ¡Ah, taxes! ¡Que sí, compadre! ¡Que sí, compadre! ¡Me da a la noche en casa! ¡Paposa ya se pんで, ¿no? ¡Paposa ya se pide! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Cabalito de resuelto, papáres! ¡La mejor música del grado de la zona! ¡Uuuh! ¡A ver, pues sí! ¡Uuuh! ¡A ver, pues sí! ¡A ver, pues sí! ¡Pero, pues sí! ¡Cira, pues sí! ¡Para que esté cumpliendo años! ¡Pero, pues sí! ¡Uuuh! y 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 ah 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 y 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